Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo vamos a ver cómo programar de forma manual este regulador Master Control Bar de la marca Lifasa. Comentaos que este regulador es un regulador que permite utilizar, o utiliza, mejor dicho, un método de medida con un solo transformador de corriente y dos tensiones, ¿vale? Igual que utilizaría un regulador básico del mercado, pero también te permite utilizar la medida con tres transformadores de corriente y una medida trifásica de tensión, con lo cual permite tener una mejor precisión en la hora de hacer la compensación de energía reactiva, porque realmente está midiendo todo el sistema trifásico, y aparte de utilizarlo como regulador de factor de potencia, para maniobrar la batería de concesores, también lo puedes utilizar como analizador de redes, ¿de acuerdo? Bien, para acceder al menú de configuración, esto sería la pantalla principal y los diferentes menús, ¿vale? que no voy a mostrar, simplemente apretamos este botón de aquí y nos pedirá un password, ¿vale? El password por defecto es flecha para arriba, botón central, flecha para abajo, botón central, ¿de acuerdo? Bien, el primero que nos aparece es el plug and play, si lo activamos, ¿vale? Siempre dentro de las condiciones estables, predefinidas que te indican en el manual, el regulador se puede autoprogramar, ¿vale? Como yo no lo tengo conectado a ninguna batería, ni tengo ninguna parte de medida de tensión y corriente, no lo puedo hacer, ¿vale? Pero simplemente para que veáis que accediendo aquí, apretando el botón del medio, podemos acceder a plug and play para que se haga un autosetup o un autoajuste del propio regulador, ¿de acuerdo? Bien, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero de forma manual, paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente apretamos el botón para abajo y aquí nos encontraremos para programar la relación de transformadores de corriente, transformador o transformadores de corriente que está empleando este regulador. Pues es importante que si vais a utilizar medida con tres transformadores de corriente, que los tres tengan la misma relación de transformación, ¿vale? Sería ilógico utilizar dos de un tipo en una fase, en dos fases y otro diferente en una tercera, ¿vale? Entonces aquí simplemente indicaríamos apretando el botón del medio, podemos ponerle la relación de transformación. En este caso, por ejemplo, si vamos a poner una relación de, nos desplazamos, de 200 de primario de corriente y en el secundario, pues aquí fijaros que podemos poner o barra 5 amperios o barra 1 amperios, ¿vale? En función de qué relación de transformación estéis utilizando en vuestro transformador de corriente. Entonces en este caso vamos a poner barra 5. Validamos con el botón de en medio y pasamos al siguiente. Aquí nos permite hacer el ajuste del coseno phi objetivo, ¿vale? Aquí veréis que hay muchos valores porque el regulador te permite programar hasta cuatro cosenos de phi objetivo diferentes, ¿vale? En función de las entradas que tenemos en la parte posterior, podemos activar pues un coseno phi objetivo primero, un coseno phi objetivo 2, 3 o 4, ¿vale? En función de los requerimientos, por ejemplo, ahora con el tema de las nuevas penetraciones por capacitiva, pues podría ser interesante ajustar un coseno phi objetivo 2, ¿vale? Marcado pues a un valor de 0,96, ¿vale? Para evitar que en el caso de dejar la batería de condensores funcionando, no vayamos a sobrecompensar y por tanto entrando en penetraciones por capacitiva, que es lo que entra ahora en mes de noviembre de 2020 en España, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos simplemente, apretando el botón de en medio, pues el primer coseno phi objetivo, pues podemos poner 0,95, ¿vale? O 98, ¿vale? Y la L de inductivo, ¿vale? También podemos ponerlo capacitivo, ¿vale? O sea, ponemos aquí, en vez de ser inductivo, lo podemos poner capacitivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo hemos marcado 0,98, inductivo. Apretamos y ya digo, podemos hacer el ajuste de los otros cosenos de phi objetivo. Entonces pasamos para abajo. Aquí definimos el tiempo de espera a la conexión y a la reconexión, ¿vale? El tiempo de espera a la conexión es el tiempo que espera a que más o menos el sistema esté estabilizado para determinar que ha de conectar el escalón, ¿vale? Para que no esté... O sea, si aquí el tiempo lo ponemos muy bajo, pues obviamente va a actuar de forma más rápida, pero también va a comportar un mayor tiempo de maniobras, de los elementos de conexión de los diferentes escalones. Y, por otro lado, el tiempo de espera de seguridad a la reconexión. Normalmente suele ser 5 veces el tiempo de conexión, ¿vale? Pero aquí simplemente apretando el botón de aquí podemos cambiarlo, ¿vale? Por ejemplo, en este reward también lo podemos utilizar en situaciones de media tensión. Pues un tiempo de conexión normal en este tipo de aplicaciones serían los 120 segundos, ¿vale? Pues lo podemos poner así, ¿vale? Y poner un tiempo de reconexión, aquí, de 600 segundos, que es un tiempo de espera habitual en las baterías de alta tensión o media tensión, ¿vale? Pero aquí podemos jugar con estos dos parámetros, el tiempo de conexión y el tiempo de reconexión, ¿vale? Válido, lo dejaré así. Bien, en este punto definimos el tipo de conexión de la medida que vamos a utilizar. Como os he dicho al principio, este reward permite utilizar uno o tres transformadores de corriente y utilizar el método tradicional de medida de tensión a partir de dos de las líneas o una medida trifásica de tensión, ¿vale? Por tanto, aquí simplemente pulsamos en el botón del medio y podemos escoger, pues, la medida de las tres tensiones, pero solo un transformador de corriente, medida de las tres tensiones y tres transformadores de corriente, por tanto, vamos a tener una medida mucho más precisa y el método tradicional que sería con dos, medida de dos de las líneas y un solo transformador de corriente, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner, en este caso, que podemos utilizar una medida de las tres fases en tensión y tres transformadores de corriente. Validamos, ¿vale? Y ya pasamos al siguiente punto que sería el caso que quisiéramos o necesitáramos hacer una corrección mediante software de la polaridad de los transformadores de corriente porque lo hemos montado mal, porque hemos puesto la polaridad al revés, porque hemos puesto el transformador de corriente de la línea 3 en la línea 1 o lo que sea, ¿vale? Pues, para no tener que estar recableándolo, podemos hacer el cambio de forma manual. Esto en el Plug & Play lo autodetecta y ya te pondría toda la secuencia correcta, ¿vale? Pero aquí podemos hacer la corrección manual, simplemente apretando al botón del medio y dice, pues, en la fase 1, pues, aquí hay el transformador de corriente, me he equivocado, he montado el transformador de la línea 3 y con una secuencia directa o indirecta, ¿vale? Entonces, aquí nos desplazaríamos, perdón, aquí nos desplazamos, aquí, ¿vale? Y podemos poner de la fase 3 con secuencia directa, fase 2 secuencia directa, fase 1 secuencia directa o inversa, ¿vale? Porque hemos puesto la polaridad de P1, P2 o S1, S2 al revés, ¿vale? Pues, aquí lo podríamos corregir, ¿vale? En el caso que lo hemos puesto todo correcto, vamos a dejarlo igual, ¿vale? Con el transformador que pertoca, de la línea 1 y con su secuencia directa, que es lo correcto, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que aquí lo podemos corregir. El siguiente punto es muy sencillo, indicar el número de escalones que conforman la batería de condensadores. Aquí, pues, si tenemos una batería de, vamos a poner, de 5 escalones, pues lo podemos cambiar, ¿vale? Este regulador tiene 6 salidas, pues podemos jugar desde 1 hasta 6 escalones. El siguiente punto es el programa. Aquí identifica las proporciones que han de tener cada uno de los escalones, siempre respecto al primero, al más pequeño, ¿vale? Si primer escalón lo ponemos de 10 KORs, pues un programa 1-1-1 significa que todos los escalones son iguales, 10-10-10-10, ¿vale? Aquí no hay unos programas predefinidos, sí que los podemos introducir, pero siempre con las condiciones de que el escalón que pongamos sea siempre igual o superior al anterior, ¿vale? Me explico. Accedemos y dice, vale, el siguiente paso puedo poner que sea exactamente igual, pero puedo poner que sea el doble que el primero, ¿vale? Pero si pongo que este es el doble del primero, significa que todos los siguientes tienen que ser como mínimo el doble del primero, ¿vale? O sea, tendrán que ser 2-2-2-2, ¿vale? Entonces aquí siempre me desplazo y el siguiente vale 2, ¿vale? Y el cuarto, pues puedo poner que vale 4 veces el primero, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería una batería formada por un primer paso de 10 KORs, 20-20 y 40 KORs, ¿vale? Siempre manteniendo esta regla, ya digo, esto lo indica en el manual, pero por si os lo veáis que lo tengáis presente, ¿de acuerdo? Entonces ponemos esto, que es una batería con un paso 1, 2, 2, 4 y los siguientes que vinieran, pues serían 4, ¿vale? Validamos y pasamos al siguiente punto. Aquí debemos de calcular, o introducir, mejor dicho, el CK. El CK es un parámetro que debemos de calcular, que es, podemos decir, la banda, una banda muerta, una banda en la cual el regulador determina cuándo conectar y desconectar cada uno de los escalones, ¿de acuerdo? Entonces el CK es un parámetro que se calcula, que os dejo aquí abajo un enlace para que veáis cómo se calcula, incluso hay un calculador online para hacerlo, pero básicamente es la relación entre la corriente del escalón más pequeño dividido por la relación de transformación del condensador que... del transformador de corriente que estamos utilizando, ¿vale? Pongamos el caso, siguiendo el ejemplo que hemos dicho antes, si vamos a poner un condensador, el condensador más pequeño, de 10 KVR a 400 voltios, esto equivale a 14,4 amperios, ¿de acuerdo? Y si vamos a utilizar una relación de transformación de corriente 200 barra 5, pues siempre hacemos 200 dividido entre 5, nos sale una relación de 40. Por tanto, el CK simplemente será dividir esos 14,4 amperios entre 40. Esto nos va a dar un CK de 0,36, que es lo que debemos introducir aquí. Entonces, accedemos, nos desplazamos y vamos a poner un CK de 0,36, ¿de acuerdo? Que es el que correspondería a nuestra configuración, desde el escalón más pequeño y la relación de transformación que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pasamos al siguiente punto. Aquí nos indica determinar si la batería de condensadores o este recordador está maniobrando una batería de condensadores en baja tensión o en alta tensión, ¿vale? Esto es importante porque de forma interna ya va a capar o va a eliminar algunas funciones que sí que podrías utilizarlo en baja tensión, pero que en alta tensión son altamente peligrosas, ¿vale? Como ser las maniobras manuales o hacer un plug and play, porque un plug and play no respeta los tiempos de reconexión y eso en alta tensión es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Porque es muy importante esperar esos tiempos de descarga de los condensadores porque si no puede haber un accidente importante, ¿vale? Pero simplemente que lo veáis, simplemente accidento, pues podemos poner que es una batería en alta tensión o es en baja tensión, ¿vale? Para minimizar esos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora a continuación nos dice, oye, ¿quieres ir a la configuración avanzada? Pues aquí simplemente si clicamos podemos decir no, porque aquí ya nos quedaríamos en la configuración básica o si le decimos que sí, nos abrirá otro menú que podemos ajustar otros parámetros, ¿vale? Entonces le ponemos que sí y fijaos que lo siguiente que nos aparece, porque le hemos dicho que sí que quiero ir a la configuración avanzada, es programar la relación de transformación en tensión, ¿vale? Esto es, repito, para cuando vayamos a utilizar este regulador para baterías de media a alta tensión. En este caso nos permite programar la relación del primario de tensión, de la medida, ¿vale? Pues es 6.300 voltios y el secundario del transformador de medida, pues son 100 voltios, 100, 110 o lo que tenga, ¿vale? Entonces simplemente aquí lo podemos ajustar igual que hemos hecho antes con los primarios de corriente. El siguiente es definir el estado de cada uno de los escalones. Aquí te permite cambiar el estado del condensador. ¿A qué me refiero al estado del condensador? Aquí fijaos que te está indicando que el condensador 1, el paso 1, va a tener una maniobra automática, ¿vale? Automática significa que el regulador es el que decide conectarlo o desconectarlo. Si yo aquí lo quiero cambiar, el estado, puedo decir que esté, perdón, vamos a hacer al revés, esté siempre conectado, o sea, siempre on, ¿vale? Por tanto, este primer escalón que está maniobrando el regulador siempre lo va a mantener conectado, porque nos puede interesar esta situación, o siempre desconectado, ¿vale? Porque está en mantenimiento, porque no tenga en cuenta, porque le hemos quitado los condensadores, lo que sea, ¿vale? Lo podemos definir de esta forma. Y por último, un estado que es el on nc, ¿vale? No cuenta, ¿vale? Esto es una configuración para que no tenga en cuenta a la hora del cálculo del coseno y fi, ¿vale? Esto se emplea normalmente para hacer la compensación fija de los transformadores de potencia, ¿vale? Entonces, tú lo que pones es un condensador fijo para compensar la energía reactiva que puede tener el transformador de potencia, y de esta forma puedes minimizar el punto de conexión, porque no dispongo de punto de conexión para ese escalón fijo, pues lo puedes introducir dentro de la batería de condensadores y restarlo en el cálculo del coseno y fi, ¿vale? Simplemente es esta función, y en el manual lo explica muy bien y lo indica como cuál es su funcionalidad, ¿vale? Entonces, en este caso, lo voy a dejar en auto, ¿de acuerdo? Y así lo podría hacer, si doy aquí a validar, lo puedo hacer con el paso 1, con el paso 2, con el paso 3, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bien, el siguiente punto, bueno, simplemente el display, el porcentaje de retroiluminación del display, el idioma, ¿vale? Aquí la configuración de... Cuando estamos en el medio principal tenemos un diagrama de barras, aquí te puede indicar, pues, qué cantidad de potencia capacitiva estoy introduciendo del total de la batería de condensadores, o sea, cuánto estoy utilizando, pero también puedo utilizar para el diagrama de barras que no me indique nada o que me indique la corriente o que me indique el THD en corriente, ¿vale? Dejaremos así, que nos indique el porcentaje de potencia que estoy introduciendo con la batería de condensadores. Esto es el ventilador, a partir de qué punto, a partir de qué trigger nos va a conectar la salida que tiene dedicada para el ventilador, ¿vale? Si la tengo off, significa que no la voy a utilizar, pero aquí la podría habilitar o no. O sea, simplemente entro aquí y aquí pues digo, pues sí, la habilito o no la habilito, ¿de acuerdo? Y aquí, a partir de qué temperatura de consigna le voy a decir que conecte el ventilador. Pensad que también dentro del regulador hay una sonda de temperatura que nos mide en torno al regulador la temperatura, ¿vale? Como elemento de protección de la batería de condensadores. Aquí, bueno, hacemos la configuración de comunicaciones para la salida, ¿vale? La velocidad, la paridad, el número periférico, etcétera, pues lo podríamos modificar aquí. Aquí, si queremos borrar, pues, el número de maniobras, las energías, etcétera, aquí podríamos hacer el borrado. Aquí podemos hacer la configuración de las alarmas, ¿vale? Aquí no voy a entrar porque aquí hay diferentes tipos de alarmas que se pueden ir ajustando, la E1, E2, E3, etcétera, que esto está en el manual. Si os interesa que hable sobre el ajuste de las alarmas, me lo indicáis abajo en el apartado de comentarios, ¿vale? Y haríamos un vídeo únicamente de ajuste de las alarmas de este regulador. Aquí introduciríamos las alarmas de tensión, perdón, si superas, pues, tal valor en tensión por encima o por debajo, pues, que active una de las alarmas que hemos visto antes en configuración. Aquí la alarma de coseno y fi, ¿vale? Esta es muy interesante porque dices, oye, si estás por debajo de 0.95 inductivo y tienes más de 20 amperios, oye, lánzame una alarma. O sea, no tendría mucho sentido, por ejemplo, tener un coseno y fi bajo cuando apenas hay consumo porque no hay riesgo de penalización. El consumo es muy, muy bajo. Simplemente, aquí te saltaría esta alarma si realmente estoy por debajo de cierto valor de coseno y fi cuando realmente hay un consumo relevante en la estación. Pues, aquí podemos ajustar esos valores. Por ejemplo, mira, yo quiero que me avises cuando esté por debajo de 0.95 cuando tenga 50 amperios. ¿Vale? Pues, aquí pongo 50 amperios y cuando yo superé ese consumo y estoy por debajo de este valor me va a saltar la alarma de coseno y fi. Aquí tendríamos la alarma de tasa de extorsión armónica en tensión. Pues, si estoy por encima de un 3% o estoy por debajo de un 3%, aquí podemos hacer esta banda, pues, que salte la alarma y que actúe el relé o lo que hayamos definido en la pantalla de alarmas. Lo mismo con la alarma de tasa de extorsión armónica. Aquí lo importante es que no es una tasa de extorsión armónica únicamente porque es un porcentaje sino aquí es corriente residual armónica. Fijaos que pone THD por corriente. ¿Vale? Por tanto, aquí, porque, ¿qué pasa? Que tú puedes tener un nivel de tasa de extorsión armónica muy elevado pero en cambio tienes una corriente muy baja. Con lo cual, a ver, tener un 80% de un amperio no es significativo. No hay, realmente, no hay ningún riesgo. Sino que realmente es importante si tú tienes un cierto valor de tasa de extorsión armónica elevado con un cierto nivel de corriente con lo cual, ahí sí que sería significativo lo que se llama en valores de corriente residual armónica eficaz del sistema. Entonces, aquí, tú puedes introducir pues a partir de qué valores te salta esta alarma porque ya tienes un valor de corriente residual armónica relevante en esta acción. Aquí ponemos una alarma de temperatura, ¿vale? Un primer nivel low y un segundo nivel high o alto el cual, pues, va activando diferentes alarmas. Alarma de fugas, o sea, aquí también podemos poner un toridal para medir las fugas y a partir de cierto nivel pues, podemos indicarle que, por ejemplo, a partir de 300.000 amperios pues que nos vaya desconectando el escalón que está afectado. Simplemente aquí ponemos el valor límite de fuga que normalmente a nivel industrial suelen ser esos 300.000 amperios y, bueno, 300.000 amperios aquí nos desplazamos aquí podemos ponerle si activamos o no la alarma y aquí ponemos si lo activamos o no, o sea, si va a desconectar el escalón o no, ¿de acuerdo? Vale, esta otra alarma es la que se activaría cuando superas ciertos números de conexiones en un escalón, ¿vale? Normalmente para hacer un mantenimiento preventivo se aconseja pues a nosotros si son elementos de maniobra tipo contactores pues que cada 5.000 maniobras se haga un mantenimiento de haber estado del condensador estado del contactor etcétera, ¿vale? Por tanto aquí podemos definir a partir de cuántas maniobras cuántas maniobras vamos a tener en cuenta para hacer esa alarma para hacer un mantenimiento preventivo y volveríamos al plug and play ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente ya como hemos hecho la configuración manual mantenemos apretado el botón central nos va a salir una pantalla de simulación o sea, va a tener en cuenta cómo quedaría en función de lo que esté midiendo en ese instante cómo quedaría el coso en el fil la potencia que entorcería etcétera pues si lo damos pero no va a hacer ninguna maniobra simplemente aquí vamos a dar otra vez cuando hemos apretado el botón central y ya nos aparece aquí run y aquí ya entraríamos en el funcionamiento normal de la batería ¿vale? Entonces esta sería la pantalla principal lo que hemos dicho en la columna de barras indicando el porcentaje de potencia capacitiva que estamos introduciendo con la batería y condensadores los valores instantáneos principales de potencia potencia reactiva coso en el fil tensión, etcétera y aquí veremos las diferentes pantallas ¿de acuerdo? Pues bien, eso es todo si os ha sido útil por favor dejad algún comentario en este vídeo y dadle sobre todo al like ¿de acuerdo? Pues bien, hasta otra